P-P-Pi de la Anguila P-P-Pi de la Anguila La Pichibai Yo soy el caballo de Tila Mejor conocido como Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila De Pite la Anguila Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila De Pite la Anguila De Pite la Anguila Oye mami ya tu sabes que Diego soy yo Pite la Anguila El maestro rebadero Pichiboi Este yo se que tu muero es de Paco Y la fama es lo original es que no tiene copia Yo soy el caballo de Tila Mejor conocido como Pite la Anguila Yo soy el caballo de Tila Mejor conocido como Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila De Pite la Anguila Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila De Pite la Anguila Mami, ya tú sabes quién llegó, el plaquito rico, con DJ Jerry, con Frank, los bitchy boys. Ya tú sabes que con nosotros la hua está apretada en Calle Record, provee dinero. Ya tú sabes cómo es esto.